¡Vaya Lolo! 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 Llévame a los campos que con la luz de la mañana Ya verá abrirse la flor Que como mi Señor se cae Que abierta estaba la rosa con la luz De la mañana tan lua De sangre tierna que rocío se alejaba Que tan caliente sobre el daño Que la brisa sequeaba tan harta Como la luz abierta estaba Y aunque era de noche 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 Gracias.